A pesar de su retórica contra la inmigración indocumentada, la administración del presidente Donald Trump deportó a un total de 141.045 mexicanos en el año fiscal 2018, un aumento de 9.5% en relación con el año fiscal previo, pero menor a las cifras de la era Obama. Los mexicanos ocuparon el primer lugar en deportaciones en el periodo entre el 1 de octubre del 2017 y el 30 de septiembre del 2018, seguidos por los inmigrantes de Guatemala con 50.390, los de Honduras con 28.894 y los de El Salvador con 15.445 personas. Pero el número de remociones de inmigrantes mexicanos durante los dos primeros años de la administración Trump ha sido menor que durante la administración del presidente Barack Obama. Las autoridades migratorias de Estados Unidos sostienen que los cambios demográficos en la composición de migrantes continúan impactando sus operaciones de remoción, conforme los ingresos de mexicanos siguen cayendo, mientras que los de los centroamericanos siguen en aumento. Un reciente informe del Centro Pew estimó una reducción neta de 1.5 millones de la población de indocumentados mexicanos en el periodo de 2007 a 2016, comparado con un aumento neto del número de indocumentados centroamericanos en el mismo periodo. En total, la administración Trump deportó a un total de 256.085 inmigrantes en el año fiscal 2018, la mayoría, 66%, criminales convictos, incluidos 5.872 miembros de pandillas, particularmente de la MS-13, así como 42 sospechosos de terrorismo. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.